Nueva oferta pública de empleo en Castilla-La Mancha. El Gobierno regional ha aprobado y anunciado ya esta convocatoria con un total de 1.547 plazas a cubrir. La oferta de empleo público incluye 774 puestos en la Administración General y 773 para Educación. Los exámenes se celebrarán en 2023. Dicen, el Gobierno regional ha agotado todos los márgenes que permite la legislación para poder ofrecer un 10% más de estas plazas para la convocatoria 2021.